Hola a todos, yo soy Sandy, soy bailarina profesional Esperen, parece que no tengo nada de esto Hola a todos, yo soy Sandy, soy bailarina profesional y les doy la bienvenida a un nuevo video ¡Yay! Bueno, hoy estoy súper súper apurada porque tengo que dar clases ahorita ahorita estoy en un descanso de clases en la tarde y pues ahorita tengo un descanso así súper súper rápido para poder grabar esto ¿Qué es? ¡Ay Dios! La video reacción del nuevo video de Hyunjin ¡Ay! Tengo tantas ganas de verlo salió ya hace unos días pero por X razón no había podido grabarlo la verdad es que estoy súper emocionada por ver qué es lo que trae Hyunjin y bueno, para no hacer el intro más largo vamos a comenzar porque si no ya no voy a alcanzar a grabar esto amigos entonces ¡ay! vamos a empezar por cierto, antes de comenzar quería decirles que muchas gracias por esperarme ya voy a volver a hacer videos ya estoy casi 100% recuperada entonces ya puedo bailar no había podido grabarles tampoco video reacciones ya que tenía que estar lleno de terapia y eso me quitaba muchísimo tiempo entonces espero que en verdad disfruten mucho este video con el que voy a regresar porque pues para mí es muy especial es muy especial porque Hyunjin regresó de un tiempo muy grande de no estar con Stray Kids y es muy especial porque ya puedo bailar y si me gusta mucho la corea amigos yo creo que sí porque Hyunjin es increíble tal vez la grabé para tutorial y no sé, algún coversito pero veamos qué nos trae Hyunjin y muchas gracias por esperarme ¡ah! otra cosa, ya tiene nombre oficial ustedes van a hacer sandías porque yo soy sandía bueno, a mí mis amiguitos me dicen sandía y como ustedes son una parte de mí pues ahora serán sandías igual que yo pues vamos a comenzar sandía ok, ya está el video es momento de ponerle play coreografía de Hyunjin, ¿eh? coreografía de Hyunjin ¡ay! tiene... tiene el cabello casi igual que yo miren o sea, se agarra así su cabellito bueno ignoren lo rapado pero estabas casi igual te amo bebé, te amo, te amo, te amo ya, ya ¿vieron esos giles al principio? no me lo esperaba le voy a regresar, ¿eh? otra vez, otra vez, otra vez, otra vez dios no la tengo que sacar esa miradita, Dios mío, Hyunjin, la vas a matar se me aceleró el corazón, amigas no puedo amigas, estoy temblando amigas, este... esto es normal creo que no creo que no ¡ay! tiene piso ¡ay! tiene piso es verdad no, 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 Hyunjin ¡ay! Hyunjin, the best dancer best dancer la sonrisa ay, le voy a regresar otra vez ay, esperen no sé cómo procesar todo esto amigos, estoy temblando en serio, es en serio estoy temblando ay, me encanta, me encanta déjenme, le regreso un poquito porque me distraje ay, ya está acá ¿vieron esto? el matiz por eso me encanta Hyunjin porque maneja súper bien su cuerpo todos sus movimientos son muy controlados y sabe cuándo disfrutarlo y cuándo lo disfruta se nota muchísimo me encanta no no Aaaaaaaah esperen, ¿no te dice eso? aaaah no ay, no ay, Nadia aaaah aaaah Y trae unas rosas después en la boca y cambia de escena, de escenario No puedo con esto, lo voy a regresar No puedo terminar de verlo sin pensar Vean, vean Como te seduce ahí, o sea No inventes, de nuevo lo tengo que ver otra vez, otra vez Si ven como en el principio estaba super fuerte, aquí ya está bien relajado Es lo que les digo, que por eso Hyunjin me encanta, Hyunjin es my ultimate bias Porque de verdad Ay Dios No puedo Ya se le abrió la cara Ay Dios, esto, ven, ay Dios mío que es un salón, que es un salón Ya se acabó O sea, empieza así super tranquilo de que nada va a pasar, se está viendo en el espejo nada más Y de la nada te agarra con estos hits Desde ahí, o sea, no sé qué fue lo que pasó Pero no sé, ni siquiera estoy consciente de cuando empecé a temblar Pero sí me sorprendió mucho su coreografía Tiene todo como para, para, no sé, para hacer conexión con el público O sea, te atrapa desde el primer momento Y después te relaja ¿Sabes? O sea, bueno, él relaja el acorde, relaja sus movimientos Los hace un poquito más fluidos, más sensuales, más disfrutados Y después de eso vuelve a ser fuerte Yo no sé qué decir Yo nada más digo que está perfecta, que la voy a ver otra vez Que voy a ver otra vez el pedazo ese En donde, en donde, ¿cómo se llama? En donde te agarra así por el principio Lo tengo que ver de nuevo, lo tengo que ver otra vez esa parte Porque me encantó Miren, 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 miren Está ahí agarrándose su colita Como si nada fuera a pasar Y de la nada De la nada No puedo No, miren, miren, miren Ya fue demasiado por hoy Siento que A ver, déjenme verla ahora Amigos, ya me tengo que preparar Que se que hace para dar clase Pero, pero esperen Necesito ver más partes Necesito Ay, esa carita que te hace Ven, vean, vean Vean Ay Ya sé Si ven cómo relaja Su coreografía Dios Vean, vean 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 Fuerte 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 Ay, reloj No puedo No puedo Vean Si vieron Todo eso Todo eso fue Espectacular Y lo hace tirar al suelo ¿Qué más aspiran? Ahí yo pensé Como que la música Estaba medio fallando Pero Esos movimientos No sé ustedes, amigos Pero a mí me transmite Tantas cosas Que me pone a temblar Y eso que está en la pantalla Eso es súper difícil De lograr No sé cómo lo hace Ay, sonrisita La sonrisita, amiga Voten Saco la coreografía Intento hacer lo que hace Hyunjin De transmitir Lo intentaré No sé si lo logré Pero Porque Hyunjin es Me encanta Ay, no O sea, Hyunjin De verdad Como coreógrafo Eres muy buena La estoy oendo Por segunda vez Y eso me volvió A decir Corazón Así No sé si pondré Esta parte Pero Vean cómo relaja su cuerpo Ahí Lo disfruta No inventes No Si vieron Si vieron Que relaja 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 Te agarra fuerte Y relaja Vean, lo está disfrutando Tanto Y ahí otra vez Se ve como medio Esto Y de nuevo Y de nuevo Te agarran así Con el Dios mío Otra vez Otra vez Lo logró Lo logró Estoy temblando de nuevo Gracias Hyunjin Gracias 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 Esto Es arte Bueno ya Ya Lo vi de nuevo Lo vi por segunda vez Medio 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 Ahí lo medio Analicé Un poquito Porque Me distraigo mucho Como que así Sigo temblando Amigos Ya me voy Déjenme ver la hora Ya casi Ya me voy a ir Entonces nada más Para cerrar El video Hyunjin Es muy buen Coreógrafo Hyunjin Te expresa Muy bien Los sentimientos Su rostro Su rostro Te lo dice Todo Su rostro No sé Es arte Ya no sé Qué decir Me dejo en shock Pero Lo amo Muchas gracias Por regresar Hyunjin De verdad Te adoro Te amo Con toda mi alma Y con todo de cero Intentar sacar La coreografía Pero no creo que me salga También como tú Bueno Esto ha sido Mi video reacción De Hyunjin Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video No sé qué voy a grabar Dejen en los comentarios Que quisieran que les grabara De coreografías Porque pues No tengo No tengo idea Bueno Nos vemos Ya me tengo que ir a dar clase Pero yo sigo en shock Sigo en shock Adiós Buen días Cuídense Espero que les haya gustado Mi video reacción Y nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse Y darle a la campanita Para que yo Para que no se pierda Ningún solo video Estoy tan así De la mente De que Hyunjin Me dejo Tan en shock Que yo no sé Ni qué estoy diciendo Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye